Representantes de la vanguardia artística juvenil granmense se juntaron para intercambiar en torno a los derroteros del arte en contextos caracterizados por la presencia de una pandemia global que obliga a replantearse modos de creación y vías para llegar al público. Hemos salido al encuentro con pequeños grupos de asociados en cada territorio pero para revisar toda la plataforma de acuerdos de ideas que nos había dejado el tercer congreso, las asambleas provinciales y proyectar que vamos a estar haciendo para la celebración de este 35 cumpleaños de la organización y también para lo que vendrá de cara al cuarto congreso de la organización que será en el 2023. Aquí se destacó el rol de las alianzas, necesidades de ampliar espectro de las miradas al arte, proyectos, visualización de obras y creadores, beneficios de becas y premios. Esto lo considero muy positivo para la joven creación artística aquí en nuestra ciudad y en la provincia porque no solo nos da la opción de decir que estamos haciendo sino de presentar los sueños y en lo que estamos trabajando buscando la real posibilidad de llevarlos a cabo. El arte da color y por supuesto si hay todo un conjunto de artistas en nuestra asociación el enriquecimiento viene a partir del diálogo además del hecho en sí que son las obras de cada uno. En la cita trascendió que la asociación hermanos Saís en Granma se propone ampliar horizontes y consolidar su hacer. Se han establecido varios objetivos para lograr cumplir con esta tarea pero el principal es lograr una unión, una colaboración, una alianza entre todas las manifestaciones. Con estos encuentros la HS en el país se alista para su proceso asambleario en tanto validas razones para afianzar vínculos interinstitucionales y calidad de sus propuestas, puntos medulares para ir siempre en defensa del arte, los noveles creadores y la cultura cubana. En Granma, Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.